Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. La histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo tenía 93 años. Dios te llamó el Día de la Soberanía Nacional, no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre, escribió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, falleció este domingo a los 93 años, informaron fuentes cercanas a la referente de los derechos humanos. Bonafini había sido dada de alta el 13 de octubre, después de haber estado internada tres días en el Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata para realizarse controles médicos. Siguió con controles médicos durante algunas semanas hasta que decidieron volver a internarla el sábado 12 de noviembre, comentaron fuentes oficiales que seguían de cerca la salud de la líder de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Tras la muerte de la referente, el gobierno nacional decretó tres días de duelo en homenaje a Eve, su memoria y su lucha que estarán siempre presentes como guía en los momentos difíciles. A partir de la desaparición de dos de sus hijos durante la última dictadura cívico-militar, Eve compartió junto a las madres un destino que las unió en la lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado, resistiendo frente al silencio y el olvido, según señaló la secretaria de Derechos Humanos de la Nación. Bonafini nació en 1928 en un barrio obrero de la localidad de Ensenada y el 4 de diciembre próximo hubiera cumplido 94 años.